Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. La demanda presentada por el exministro Giorgio Jackson contra 23 diputados de la UDI ha desencadenado un acalorado debate en la esfera política chilena. Sin embargo, en medio de esta controversia, Jackson queda expuesto como un ladrón a los ojos del público, siendo humillado épicamente por Axel Casro durante una entrevista en el canal Sin Filtros. Esta acción legal surge en el contexto del caso Convenios y el robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social, planteando interrogantes sobre la integridad y responsabilidad de los involucrados. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un super gracias y considerar a Cierce miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Bueno, yo creo que Giorgio Jackson es uno de los personajes más nefastos, inescrupulosos, tóxicos y deshonestos que ha pasado por la historia, voy a decir algo, por la historia de la política chilena. Por la historia, yo, tú, voy a ver, pero por eso soy uno de los más, uno de los más, uno de los más, de la historia de la política chilena. No, la he leído bastante, te puedo dar unas clases después, y fíjate que no vengamos a defender a Giorgio Jackson ahora. Mira, ¿quién es el responsable de todo ese robo? En última instancia, el responsable político. ¡Es él, po! ¡Obvio! Es obvio que me cree y me da lo mismo. Precisamente lo que ocurre es que hay personas que, después de recibir esta tesis, de que yo haya llevado computadores, o que haya orquestado... Se enciende la batalla judicial de Giorgio Jackson, demanda a 23 diputados UDI, y les exige indemnización por difamarlo en caso líos de plata. A ver, Fidel Espinosa se agarra la cabeza y se empieza a reír. Fidel, 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 Fidel. Lo que pasa es que yo creo que esto del narcisismo ya es increíble. O sea, estoy fuera del país, pero quiero estar dentro del país. Y no dejando que su gobierno, de su amigo presidente, despliegue la agenda, ya nos parece increíble. O sea, 23 querellas porque quiere indemnización. Eso es lo que busca. En el caso mío también se querelló por indemnización. Y está bien, está en su legítimo derecho. Pero él no puede estar semana a semana trastocando la agenda del gobierno, por más que su acto sea legítimo. Él hace de cada acto esto un acto promocional de su figura política, que está devaluada. Mire, y voy a contar de algunos detalles de la querella. En la querella él culpa a estos 23 diputados, y en mi caso también como senador oficialista, nos culpa de que somos responsables de su devalúo ciudadano. Y resulta que omite un dato que es tremendamente radical. El año 2015, Giorgio Jackson era la figura política más destacada en Chile. Según la encuesta. Y el 2019, ya post-estallido, estaba ya dentro de las peores evaluadas. Cuando no había caso convenio de por medio, cuando no hubo ese tongo, que yo sigo diciendo, discúlpeme, no estoy culpando a nadie en particular, pero el robo del Ministerio de Desarrollo Social va a pasar a los banales de la historia de Chile. Llegaron los sobrinos a robar, se llevaron los computadores en un Uber, o sea, dejando toda la pista. Después pagaron por transferencia el pago de ese Uber. O sea, la verdad, repito, un escándalo. Por eso yo digo que esto le hace daño al propio presidente, porque nos permite que el presidente despliegue su agenda en los temas que a los chilenos le interesan. Lo que estamos hablando, seguridad, trabajo. Y ahí quiero terminar con esta frase, porque aquí se habló del trabajo y Marco Enrique hablaba de la importancia de la generación de concesiones y todo lo que eso significa. Pero el gobierno también tiene que ir en concordancia con eso, Marco. Cuando está presentando leyes como la ley de cabotaje, no sé si lo han escuchado, va a permitirle el ingreso. El 77% del cabotaje está de Puerto Amor al sur, 77%. Van a permitir con esto la entrada de barcos con banderas extranjeras. Precarización del trabajo, riesgo de miles de fuentes laborales. Entonces igual el gobierno tiene que ser consecuente. O sea, no puede... ¿Con la salmonera? Lo que quisieron hacer ahí también, el extremismo medioambiental también nos está llevando a tener problemas con el empleo. O sea, por un lado, chocamos, ¿no es cierto? Está bien, la concesión de Chiloé se requiere, la conversamos acá, vamos a tener doble bien Chiloé. Se aplaude, la luchamos entre todos, pero por otro lado, las otras leyes van contra el propio empleo y eso va a generar efectos muy devastadores sobre el gobierno. Y eso de las ISAPRES, como el sistema de pensiones, no pueden decir que el gobierno tiene una agenda de mejorar las condiciones de salud de la ciudadanía y de mejorar si hacen ese tipo de cosas. Bueno, pero quiero ir al tema de Giorgio. ¿Cómo es el tema de Giorgio? Giorgio y Axel, no, corta la... Bueno, déjenlas caer, déjenlas caer y veamos cómo resultan el problema ustedes. ¿Cómo saben lo que pasa? Déjenlas caer, dale. Oye, si la gente rica no se va a quedar sin seguro de salud, la gente rica no se va a quedar sin seguro de salud. Es la gente de clase media que ha llegado más de 3 millones de personas. Pero si no necesitan seguro de salud. No, se contrata un seguro internacional y se atienden en todas partes, es lo mismo. O sea, oye, pero yo quería decir una cosa. Yo quería decir una cosa. Yo creo que... Hay muchas veces sobre Giorgio y Axel y nos metemos en materia económica. Siempre son muy buenos. No, oye, yo parto así y sigo... El diésel, el diésel. De 1 a 10, yo parto en un 8 y llego al 10. Tranquilo, que lo mejor viene todavía. Oye, bueno, yo creo que Giorgio y Axel Es uno de los personajes más nefastos, inescrupulosos, tóxicos y deshonestos que ha pasado por la historia, voy a decir algo, por la historia de la política chilena. Por la historia, yo... Tú, voy a ver, pero por eso es uno, uno de los más. Uno de los más. Uno de los más. De la historia de la política chilena. Ahora no la he leído bastante. Te puedo dar unas clases después, seguiré. Sí, yo también. Y fíjate que, y fíjate que, no vengamos a defender a Giorgio Jackson ahora. ¿Quién es el responsable de todo ese robo en última instancia, el responsable político? Es él, pongo. Oye. ¡Obvio! Es obvio que me creyera lo mismo. El gobierno se hizo... Una manga de ladrones, con todo respeto. Porque hay diferencias. Lo que no es decir que todo el gobierno es así, pero hay un sector que avaló esto. Yo no creo ni por un segundo que el presidente Boric no haya sabido, lo tratan de blindar y jugar, pero puede ser que no haya sabido, no es beneficio de la duda, pero yo no lo creo como algo plausible y probable, pero puede ser, porque los milagros existen. Pero sí, hay que decir una cosa, que Chile no se olvide de que los que prometieron que iban a hacer la nueva política, que iban a limpiar y todo, fueron los más ladrones, los más corruptos, los más deshonestos, los más mentirosos de todos. Y cuando Giorgio dijo que donaba parte de su sueldo, ¿se acuerdan ustedes? Debería haber sido una alarma. En cualquier país civilizado se le habría costado la carrera política. En cualquier país civilizado. Acá el Theodor Zuttenberg, en Alemania, el ministro de Defensa, aquí va a ser el próximo canciller de Alemania, le costó la carrera política y desapareció para siempre, que ya era una parte de su tesis doctoral plagiada. Aquí era el ministro de Justicia. Marco Enrique, Marco Enrique. Marco Enrique, buenas buenas opiniones. Durante su intervención en Sin Filtros, Axel Cazor no escatimó en sus críticas hacia Giorgio Jackson, señalando que es una figura ladrona, nefasta, tóxica y mentirosa. Este señalamiento directo refleja la profundidad del descontento y la desconfianza hacia Jackson y su presunta implicación en los delitos denunciados. Jackson queda expuesto como un ladrón ante la opinión pública, siendo humillado épicamente por las acusaciones de Cazor. Cazor resaltó la actitud evasiva de Jackson al escapar a Alemania, sugiriendo que lo hizo para eludir responsabilidades legales. Este comportamiento, según Cazor, revela una falta de compromiso con la rendición de cuentas y la justicia, socavando aún más la credibilidad de Jackson y su defensa ante las acusaciones en su contra. La postura desafiante de Cazor, al invitar a Jackson a presentar cualquier demanda que considere necesaria, refleja una clara determinación por parte de Cazor y sus aliados para desafiar las acusaciones y defender su posición en este complejo entramado político y legal. En conclusión, el caso de Giorgio Jackson y los diputados de la UDI evidencia la complejidad y la intensidad del panorama político en Chile. Más allá de las acusaciones y las demandas legales, estas disputas reflejan la profunda polarización y la falta de confianza en las instituciones políticas. En última instancia, la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso con la justicia son fundamentales para restaurar la confianza pública y avanzar hacia una democracia más sólida y resiliente en Chile. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un súper gracias y considerar a Cierce miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.